¡Mir al elefante! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Adénate! ¡Ese es una! ¡Una oveja! ¡Oh! ¡Ese son dos! ¡Dos ovejas! ¡Ese son tres! ¡Tres ovejas! ¡No, perre! ¡Ese es un elefante! ¡Un elefante con tres ovejas! ¡Ah, ah, ah! ¿Adivinaron el número del día? ¡Sí! ¡Tres es el número! ¡Qué hierros del día! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Eh, eh, eh! ¡El número del día! ¡Oye, ahí está! ¡Eh, eh! ¡Ese es el número del día! ¡Ese es el número! ¡Buenad! Gracias.